Ojo aquí, ojo aquí, que venimos con la reacción Habla Roy y Papi Joseo Quieren Matarme, Shot by Shipping Jontefly Vol. 1 Eh, suena muy bien Suena muy bien, he visto el preview, que era el estribillo Obviamente, si suben eso a Instagram Yo a Instagram no puedo hacer nada porque De repente sale ahí esa vaina, ¿qué hago? Los temas en Youtube, pues mira No le pulso y no lo escucho Para guardarmelo para la reacción Si me pones un preview en una historia o en Instagram Es un poco complicado Pero bueno, vamos a reaccionar a esto Eh, Blas Roy, que sabes que yo no te tengo mala No te tengo mala, que he visto que me estás tirando Mala a mí, por comentarios de Instagram Que me lo han pasado Blas Roy Yo no tengo mala, yo solo tengo opiniones Y por eso me sigue la gente, yo creo Opino, reacciono Y digo más o menos que me parece la música No es que, sabes, yo siempre he dicho Siempre que he empezado en Youtube, siempre he dicho Mirarme, yo no tengo ningún estudio No tengo ningún papel Donde diga Edu King Eh, productor o Opinador profesional No, o sea, yo hago aquí Caras locas, reacciono como soy Porque yo reaccionaría así Estando en cámara o estando con un amigo al lado Me vuelve loco, la música me encanta Y si a mí Eh, me pareciste bueno en un momento Y ahora mismo no me está gustando lo que estás haciendo Pues yo lo digo, sabes Ahora mismo me gustas en tus estribillos Y ya estoy hablando de Blas Roy, ¿no? El estribillos lo mata Y yo lo aprecio muchísimo Pero en chanteo y tal Pues no me llega a gustar Si él es el flow Que tal, pues mira Ya está, ya sabes Cada uno tiene que cantar como Como quiera Que a mí no me gusta y ya está Pero bueno Vamos a reaccionar a esto, gente Eh, dejad un like en el vídeo Suscribiros A la campanita A seguir en Instagram Y nada Si queréis promocionar un temita Al principio de mis vídeos Ya sabéis Este es el mail Me contactáis Y hablamos de ello Ahora sí que sí, gente Vamos para allá Estamos ni tido Demasiado rápido esto, eh Este tema peculiar Imaginaros a la mina votando así Como estoy votando yo Escuchando esto El videoclip me parece una pasada, eh Es muy increíble Muy bueno Muy flow tiraera El videoclip No Ese es Donald Trump Es la máscara de Donald Trump Sí, no A mí por lo menos Me ha recuerdo a Donald Trump Antes yo robaba Luego cambié el camino Debe ser por el calma Que ahora rompa mi tío Cotorra Cotorra Tengo a tu prima Haciéndome borra Si yo quiero aquí La cara te borra Con emotivo Los puntos de droga Si la poli llega Los sapos se ponen las hojas Pasamos puro Cuenta perra Tú los pasas pocas Soy la nueva mota Eso le incomoda Que tú fueras Y tus manos Se las comen potas Soy el feto del país Soy el que estoy de moda Soy el flight del país Mira mis botas El país Ni las dos Tipas Ni potas Andan sacando fotos Con macotas Somos sacadores Antes que las tiran bola Fuerte alto La pintana Y la victoria Andan sacando piola Tamo gato mola Las parras llegan solas Inclusive tú Si hay que rematarlas Y no tienen tu cola Están hablando mucho Chomando cotorra Final en la calle Somos los que controlan Si nos pillamos Vamos a ver que tú corras Queremos estar en el reino Tienes mi cola Ahora sí cantante Hasta andaba de monra Tengo a tu prima Haciéndome porra Si yo quiero a ti La cara te borra Yeah On the fly Loan y Gloria Loan y Gloria San Gregorio San Gregorio Yeah Queremos estar en el reino Tienes mi cola Hey, 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 hey Un perro que ladrón Pero no da mordico Pero tranquila mami Aquí tienen chilapito Amigo en el cielo Otro en el infierno Matando la gana Fumando unos penos A veces no duermo Sin una puta al lado Pero no soy tierno Tengo solo un calado Muchos quieren matarme Pero sigo vivo Siempre en una leña Nunca doble filo Me recuerda muchísimo Esta parte A Coño, ¿cómo se llama este del mambo? Eh, muy conocido Eh Omega Me suena mucho a Omega Hey Hey Bueno gente, ya está bien De hacer tanto el weón No Espero que os haya visto A la acción Si no me podéis comer el culo Eh Dejaros un like en el vídeo Suscribiros A la manita Seguirme en Instagram Arroba Es lo que Es lo que me pasa Eh Nada Muy buen tema Muy buen tema Muy buen ¿Qué voy a decir? No, tampoco O sea, está muy bueno Sobre todo en este vídeo Que yo creo que es lo que más impresiona Dicen que quieren matar Mi Pito Muy rápido O sea, no sé que tan bueno sea para culiar Porque es demasiado rápido Loco O sea, la vas a destrozar ¿No? Pero bueno Muy buen tema Eh 9 de 10 Está muy bueno Y nada más gente Espero que os haya gustado La reacción Si ha sido así De dejar vuestro like Suscribiros Hasta la camarita Seguro en Instagram Arroba Y nada más Nos vemos en la próxima Chao Chao Tengo a tu prima Haciendome porra Si yo creo a ti La cara te borra ¡Tengoía de la cara te sobrepse de la cabina